En el inmenso jardín de nuestro folclor Destaca y se siente el sabor aromático De una linda flor ¡Esa eres tú! ¡Dina Flor de Chifau! ¡Cantando! ¡A lado de Los Ángeles del Sur! ¡Qué lindas flor eres mujer! Hay florecita roja, color de las de Belén En el inmenso jardín de nuestro floreciendo Hay florecita roja, color de las de Belén En el inmenso jardín de nuestro floreciendo Allí igualito no está floreciendo A mujeres solteí, la onda son la vida Allí igualito no está floreciendo A mujeres solteí, la onda son la vida Estás floreciendo ¡Eres encantadora! ¡Por eso te queremos! ¡Por eso estamos contigo esta tarde, esta noche! ¡Baitando! ¡Baitando! ¡Rotando! ¡Chedeando! ¡Oye, Dina Flor! ¡Señor! ¡Voy a pensar en lo dueño de mi vida! Hay que estar mirando, corazón ajeno Hay que estar mirando, corazón ajeno Hay que estar mirando, corazón ajeno Si tú no me quieres, si tú no me amas Acordándome, según el estricionero Si tú no me quieres, si tú no me amas Acordándome, según el mentiroso Hay que estar mirando, corazón ajeno 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 Si tú no me quieres, si tú no me amas Acordándome, según el estricionero Si tú no me quieres, según el mentiroso Que se vayan los mentirosos, los traicioneros, nos quedamos nosotros, los fieles, los honestos, los sinceros Florecerá, florecerá, ven hasta cuando florecerá florecerá, florecerá, ven hasta cuando florecerá florecerá, florecerá Baila hasta cuando vencerás, baila hasta cuando vencerás Hoy no moraré de tu sufrirás, pa' nunca, nunca, no estaré Y Dinaflor saluda con cariño a su madrina En el día chiste por la vida Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico!